La humanidad ha tenido sus avances, sus excesos, cambian las ideologías, viene la igualdad de sexos. Muchachos, yo no me opongo, como deben suponer, si yo tengo mis derechos, también los tiene mi mujer. Pero hay un problema serio, y lo tengo que plantear, si yo tengo que sentarme, cuando tenga que orinar. Si yo tengo que sentarme, cuando tenga que orinar. ¡Ay no! Y así no es, así no es. Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. Y así no es, así no es. Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. Con la ideología tan mala, yo quisiera una respuesta ahorita. Y es que nuestro amigo el boli, ahora le llamará un bolita. Llama a Nolito Ozuna, que priva de macho alfa. En vez de sus pantalones, tendrá que ponerse falda. En vez de sus pantalones, tendrá que ponerse falda. Y así no es. Y así no es. Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. ¡Y así no es! ¡Y así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. ¿Y qué me dicen de Ariel, amigo de Paraguay? Renegado de su padre, se vista como su maíz. No me imagino al nagüero, maquillado en el malecón. Paseando con sus tacones, con un bolso de Louis Vuitton. Paseando con sus tacones, con un bolso de Louis Vuitton. Y así no es. ¡Y así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. ¡Y así no es! ¡Y así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. Con asuntos de igualdad, por derecho o por mandato. Las mujeres parirán hembras, los hombres pariremos macho. Pensando yo en Ivón, que en la moda quiera estar. Si yo me dejo mi barba, ella se deje de depilar. Que yo me deje mi barba, ella se deje de depilar. ¡Y así no es! ¡No, Ivón! ¡Y así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. ¿Cómo que dice? ¡Y así no es! ¡Y así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. Y las que se llamen Juana, don Juan se podrán llamar. Y las que se llamen Ana, don A no se oirá muy mal. Con las ideas de los sexos. Hay algo que me preocupa, pues Toño en vez del cuco, ahora se llamen Ana. ¡No, no, 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 no! ¡Así no es! ¡Así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie. ¡Y así no es! ¡Así no es! Si yo orino sentado, a ella le toca orinar de pie.